Ecos del Conveima A la franja informativa de Econoticias llega toda la actualidad deportiva Saludo cordial para todos Actualizamos los deportes en Ecos del Conveima Se está realizando por estos días en la ciudad de Barranquilla Campeonato Nacional de Fútbol Sub-15 Femenino Los resultados para el departamento del Tolima han sido más que positivos En su primera salida consiguió victoria el día anterior 1-0 frente a su similar del Atlántico, la selección local y digamos lo que generó la primera sorpresa del campeonato Ayer en horas de la tarde la selección del Tolima dirigida por Jorge Espinel Estaba ganando 1-0 consiguiendo victoria frente a una dura y complicada selección del departamento del Valle Posteriormente ya en la etapa complementaria se realizaron algunas variantes y el juego terminó empatado 1 para Tolima, 1 para la selección del Valle De 6 puntos que se han disputado en el campeonato 4 ha logrado la delegación Vinotinto y Oro Y el contacto hasta ahora lo hacemos allí en la capital del Atlántico La ciudad de Barranquilla con el técnico de la selección Tolima de Fútbol Femenino Profesor Jorge Espinel Estimado profesor, ¿cómo está? Bienvenido a Ecodeportes de Ecos del Conveima Y hablemos de estos buenos resultados que obtiene la delegación Pijao Saludo cordial Muy bien, vamos a ajustar un tema técnico Profesor Jorge Espinel, si es tan amable Para activar el micrófono Estamos en directo a esta hora allí en la ciudad de Barranquilla Para obviamente conocer detalles y novedades de lo que será entonces el tercer juego de nuestra delegación Pijao Vamos de nuevo a intentar entonces allí en directo en la ciudad de Barranquilla Concentración de nuestra selección Tolima Profesor Jorge Espinel, vamos a probar por esta vía, ¿cómo está? Ya estaremos entonces allí en la capital del Atlántico De otro lado, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ya se están realizando y de forma satisfactoria Que tiene aporte de la delegación del Tolima Aparte de la medalla de oro que ha logrado la deportista Igris Valencia En la división de los 51 kilogramos Ya ella en la ciudad de Ibagué De igual forma el aporte que se ha hecho con Miguel Ángel Suárez División de los 55 kilogramos en la halterofilia Levantamiento de pesas Y lo de Rosalba Morales Hoy ingresa otra deportista más en actuación Estamos hablando de Catalina González Ella desde El Salvador entrega conceptos de lo que va a ser hoy ya La primera salida En lo que tiene que ver con estas justas Pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024 Catalina González en Ecodeportes Hola Chelo, feliz y orgullosa De estar en un tan selecto grupo Representando al país Los resultados para Esgrima son favorables hasta el momento Con una medalla de oro, una de plata y tres bronces Pues para mi participación por equipos Y dar lo mejor de mí Para dejar en alto la bandera de Colombia Y en especial la del Tolima Esta experiencia es enriquecedora para mí Por la calidad y cantidad de asaltos Ahí está entonces Catalina González Recordemos que de igual forma en la presente semana Se tendrá lo que tiene que ver con actuación De más deportistas de esta región del país Uno de ellos en el polo acuático estará Nelson Bejarano Se encuentra Kevin Clavijo de igual forma en el fútbol playa Todos estos deportistas Hacen parte del proceso pensando en los Juegos Deportivos Nacionales Vuelvo a hacer contacto Dicen que la tercera es la vencida Una frase bastante del deporte En la ciudad de Barranquilla Jorge Espinel, nuestro técnico regional Profe, ¿cómo va? Buen día Bueno, entonces Aparte de todo esto Seguimos hablando de otros temas De la actividad muscular Sebastián Aldana Es deportista del BMX En el departamento En la válida novena Que se realizó En las instalaciones del parque deportivo Se entregó un resultado bastante positivo Sebastián Aldana Recordemos que va a estar en campeonato mundial Que se va a realizar en Escocia En los próximos días Pero logró de igual forma Medalla de plata En la prueba de crono Que se realizó el pasado día viernes En esta válida Donde estuvo deportistas como Diego Arboleda De la selección Colombia de BMX De igual forma Mariana Pajón Carlos Ramírez Ellos que también van para los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Sebastián Aldana Sobre esta experiencia El recorrido Lo que se obtiene Nos cuenta al respecto De lo que fue la actuación En la pista internacional de Ibagué Fue una competencia que esperábamos Desde hace mucho tiempo Con mucho anhelo Era la competencia más importante De Colombia en el año Así que estuvieron deportistas Del muy alto nivel Como Mariana Pajón Carlos Ramírez Diego Arboleda Representando Y dando lo mejor En esta grandiosa pista Que está entre las tres mejores del mundo Este fin de semana Fue un logro muy grande Obtuvimos una medalla de plata Para el Tolima Así que me siento feliz Y orgulloso De que toda la disciplina Y entrenamiento Que se ha venido trabajando Dio resultado Por otras fallas El segundo día de competencia Tuve una caída en la final Lo cual no fue nada grave Pero les agradezco mucho A los que estuvieron pendientes Pero bueno Seguimos adelante Lo cual me deja Buenas sensaciones Para lo que viene Que es el campeonato mundial En Escocia Nos seguimos preparando Es un sueño Que quiero hacer realidad Ante la gente Y darme a conocer Ante las demás personas Hoy cambiando de frente Gracias a Sebastián Aldana Juega Deportes Tolima Partido amistoso En la sede de San Gabriel Vía el aeropuerto de Perales Tendrá doble cotejo En horas de la tarde Sobre la 1.30 Estará enfrentando a Bogotá El equipo alterno Y el equipo titular Estará jugando Después de las 3.30 de la tarde El conjunto que dirige El profesor Juan Cruz Real El campeonato De la Liga 2 Inicia el próximo 16 de julio Deportes Tolima Estará visitando A la América de Cali En el estadio Pascual Guerrero A esta hora Se corre lo que tiene que ver Con nueva etapa En el Tour de Francia Van a los Pirineos Ya temas de montaña Vamos a ver Cómo le va a los nuestros Por ahora el mejor colombiano Sigue siendo Egan Bernal Recordemos que este Tour de Francia Apenas va a cumplir La primera semana Y se genera una gran expectativa Por lo que puede hacer La actuación De los ciclistas De los pedalistas Que integran obviamente Cada una de las escuadras Internacionales Y que son De nuestro país De Colombia Egan Bernal Entonces por ahora Se ubica Y es la gran esperanza De Colombia En este Tour de Francia Para el cierre De la información Hay que mencionar Acerca de la buena actuación Que obtuvo el Tejo Del departamento Del Tolima Pensando en juegos Deportivos nacionales En series de clasificación Y que por estos días Se está realizando También clasificatorio En el fútbol sala El departamento del Tolima En su primera salida Obtuvo una victoria Este equipo Que es dirigido Por el profesor Daniel Cuellar A través de nuestras redes sociales Estaremos actualizando Más de los hechos De la información deportiva Y que hemos actualizado Aquí en Ecodeportes Feliz miércoles Para todos